Música Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh la verdad Que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón Quiero cantar, quiero cantar, con el corazón Yo quiero llorar, yo quiero llorar en felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, oh la verdad Que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero danzar de felicidad Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, oh la verdad Que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón Que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón Que yo te amo Señor, con el corazón